Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Les saludamos en este precioso día a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos aquellos que siguen este proyecto Descubriendo la Verdad. Hoy nos vamos a apoyar en este pensamiento en el libro de Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Dice, Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te entibides, gloria, en nombre del Señor. Aunque en la mayoría de las ocasiones, el enemigo, Satanás y sus demonios, utilizan los problemas y las dificultades para, para como se dice, emitir así compalarnos. Y son momentos y situaciones que nos sentimos tan pequeños, ante tantos problemas tan grandes. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, cuando vamos a meditar en ella, y por eso lo queremos hacer en este libro, hoy en el libro de Deuteronomio 31, 8, y leemos, Jehová va delante de ti, entonces mi pregunta es la siguiente, ¿Por qué tanto desánimo? ¿Por qué se siente tan pequeño, si Jehová va delante de ti? También dice, Él estará contigo y no te dejará. Bueno, si Dios está con nosotros, tenemos la victoria segura. Ni te desamparará, no temas ni te entibides. Bueno, aquí hay una palabra, que si usted lo toma para su vida, usted empezará a volar por encima de los problemas, de las dificultades. Y ya no verá esos problemas y dificultades como montañas inmensas, sino que usted cuando vuele por encima de esas montañas, la verá ya pequeña. ¿Por qué? Porque Dios va delante de nosotros, gloria del nombre del Señor. Y si Él va delante, nosotros tenemos la seguridad de que vamos a salir adelante, de que vamos a salir en victoria, y lo más importante es que Él nunca nos va a dejar en vergüenza. Así, mi hermano, mi amigo, no se desanime, créalo de Dios, cumpla su palabra, la vida para Él, y va a conseguir grandes victorias y gracias de bendiciones. Dios los bendiga y Dios los guarde.